Cuatro atletistas tulueños integrarán la selección Valle que representará el departamento en el Campeonato Nacional Sub-18 de esta disciplina. Entre los días 24 y 25 de septiembre se cumplirá en la ciudad de Medellín el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-18, donde Tuluá tendrá cuatro representantes en diferentes modalidades. Pues como siempre no espera llegar al podio ni pues lo mejor es llegar a lo más alto, así que esperamos obtener el primer puesto en ambas pruebas. Pues uno de mis objetivos es mejorar mi marca personal, si puedo lograr ser campeón nacional sería algo maravilloso, estar entre mis sueños y pues si se me dan las cosas podemos dar una buena presentación y estar en el podio. Los tulueños tendrán participación en salto triple, salto alto, 400 metros vallas y lanzamiento de martillo. Nuestro nivel está alto, nos hemos esforzado mucho, es una competencia que llevamos bastantes meses entrenando para ello y tal vez no estamos preparados de la mejor manera por la falta de implementos. Ratificar mi título, volver a ser campeón nacional, sé que los entrenos me dan para esto y con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Pese a la falta de implementación deportiva, estos atletas esperan representar bien al departamento y dejar el nombre de Tuluá muy en alto. ¡Gracias!